Por los 68 años de parroquialización de Malimpia, el primer personero municipal asistió a la sesión solemne en donde su intervención destacó el aporte a esta parroquia, en la cual se ha venido ejecutando varios frentes de trabajos para el desarrollo del pueblo malimpeño. Hemos llegado con un trabajo positivo, importante, en beneficio de los hermanos de la parroquia Malimpia. Es así que hemos tenido la oportunidad, sin distensión política, claro que sí, quien habla como alcalde del Cantón, llevo un año como alcalde y siempre me he reunido con los cinco presidentes de los gobiernos parroquiales. Todo no se puede hacer por el tema económico, pero hemos tenido la oportunidad de llegar a las cinco parroquias de nuestro Cantón Quindén. Se continúa por parte de esta administración con la entrega de materiales a diferentes comunidades del Cantón. A su vez, los líderes comunitarios expresan su gratitud hacia la primera autoridad municipal. En primer lugar, gracias a Dios y a él, porque es un alcalde que colabora con la comunidad. En mi comunidad, ver esta página nos ha ayudado mucho. Gracias a nuestro alcalde por esta gran ayuda que nos ha dado. Sí, muy agradecidos con él por su colaboración y que siga colaborando, que siga colaborando a la gente y agradecidos. Bueno, hoy día vamos, estamos con la oportunidad, gracias a Dios y al señor alcalde que nos va a ayudar con unos tubos para unas alcantarillas, 20 tubos de mil, que servirá para mucho de nuestra comunidad para poder transportar nuestros productos hacia el sector, aquí al pueblo, para poderlos vender. Cuánto no, muy agradecido el señor alcalde Ángel Torres que se ha preocupado por el sector del agro, que debe ser lo principal como lo ha venido haciendo, que si él no nos ayuda, ¿quién nos va a ayudar por nosotros poder llegar con nuestros productos a la ciudad? El alcalde de Quirindé fue parte del evento impulsado por el presidente Lenín Moreno y el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, donde se expusieron las líneas de crédito a microempresarios a través de la Banca Pública y la Corporación Financiera Nacional. El burgo maestro del cantón recibió en su despacho al arquitecto Leonel Chica, director ejecutivo de AME, para analizar el pronunciamiento emitido por el Comité Empresarial del Ecuador. Gracias por ver el video.